¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo que quiero hacer es decirle una cosa a Rubius. Rubius, tu mujer Nieves de Karmaland es programadora, tío. Es programadora. Así que algo que deberías de hacer sería montarle un estudio de programación dentro de tu casa. Porque es una tía que tiene mente de programadora. Bien, para quien no sepa muy bien exactamente de qué estoy hablando, os cuento. Karmaland es una serie que tienen varios youtubers, bueno, varios youtubers o varios streamers, ya no sé cómo llamarlos, tío, si youtubers o streamers, la verdad, que tienen varios youtubers muy grandes como son Vegetta, Alex B, Auronplay, Fargan o el Rubius. Dentro de esta serie el Rubius tiene una mujer llamada Nieves, que bueno, si supierais la de cosas por la cual ha pasado Nieves ha sido espectacular. Que si ha pasado por brujería, que si se ha convertido en mujer, después en muñeco de nieve, después otra vez en mujer... Claro, en todo este proceso de, ahora me convierto en muñeco de nieve y tal, ¿qué ha ocurrido? Que se ha quedado un poco tupi, o eso piensa todo el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Nieves, para saber cómo está exactamente el psicólogo Auronplay, le hace una pregunta. Y Nieves responde esto. Os pongo el clip. A ver, Nieves. Auron no tiene ni idea de qué hacer, o sea, estáis muy bien en la camilla, miralejas. El trabajo más difícil que ha tenido. Nieves, vamos a hacer un examen psicológico. Psicológico. Uno más uno, Nieves. Once. ¿Ves? Algo, o sea, no es tonta el tobo. ¿Sabes lo que te digo? Uno más uno puede ser once. Básicamente, cuando Auronplay le hace una pregunta y le dice, Oye, Nieves, ¿cuánto es uno más uno? Nieves dice, once. Y de hecho, casi todos se ríen, como Luzu. Luzu, muy mal, muy mal por reírte de los programadores. No, es coño, es coño, es coño, tío. Me encanta tu contenido, por favor, sigue subiendo cosas. Lo que ocurre es lo siguiente. Fijaros, hay algunos que se ríen, pero Rubius, en un afán de tengo sentido, lo que hace es decir, en verdad lógica tiene. No es tonta el tobo, ¿sabes lo que te digo? Uno más uno puede ser once. Y es aquí donde quiero entrar. Bien, lo que vamos a hacer es explicar, en este caso de una forma súper rápida, para que entendáis dos cosas. Uno, lo que son los tipos de datos. Y dos, cómo funciona el símbolo más dentro de Javascript. Todo esto lo voy a hablar con respecto a Javascript. Vamos a comenzar primero por los números. Todo el mundo estamos acostumbrados a los números y a las operaciones. Es decir, ¿cuánto es uno más uno? Pues técnicamente es dos. Así que, si me voy en este caso a Javascript y le digo, oye, mira, quiero que suma sea igual a uno más uno. Fijaros que la respuesta, cuando esto me aparezca por consola, me va a decir que técnicamente es dos. Es decir, que Javascript entiende que uno más uno es dos. Igual que lo haríamos la mayoría de mortales, normalmente, si no supiésemos lo que os voy a contar ahora. Por cierto, suscribiros y darle like al canal, chavales. ¿Qué ocurre con algo que ha pasado desde hace muchísimos años? El shippeo de Rubel Ángel. Rubel Ángel, Rubel Ángel. Bien, Rubel Ángel, que es un shippeo, básicamente lo que han hecho es coger dos palabras, Rubén y de Ángel. Y lo que han dicho es, vale, pues Rubén más Mángel es Rubel Ángel. Bien, pues esto, un shippeo, literalmente, ¿qué es? Es, literalmente, es unir, combinar, o mejor dicho, concatenar dos textos. Así que cuando hablamos de textos, yo puedo decir que coja la palabra Rubel más la palabra, en este caso, Ángel. Y si ahora lo que hago es sacar por consola este shippeo, fijaros que dentro del navegador me dice que es Rubel Ángel. Creo que se escribe así, pero tampoco, por favor, no me metáis hate por ello. O sea, hace muchos años ya que no me acuerdo de cómo se escribía bien el shippeo. Por lo tanto, paso número uno, cuando trabajamos con números, como podría ser el número uno, utilizamos el símbolo más, lo que hacemos es una operación, literalmente, estamos sumando. En cambio, cuando lo que hacemos es coger dos textos e intentar sumarlos, lo que vamos a hacer, literalmente, es concatenarlo, unirlo, exactamente igual que cuando hacemos un shippeo. Por lo tanto, ahora que ya tenemos esta base, vamos a hablar exactamente de la respuesta que dio Nieves. ¡11! Y es que cuando le preguntan a Nieves, la respuesta de Nieves es... Oye, Nieves, ¿cuánto es 1 más 1? Bueno, técnicamente, imaginaros que lo voy a poner 1 más la palabra 1, el resultado, si lo saco por consola... El resultado, si lo saco por consola de la palabra 1 más la palabra 1, me daría 1-1. Y lo que respondió fue 11. ¿Por qué? Porque Nieves estaba entendiendo que en vez de sumar números, en vez de sumar literalmente números, estaba sumando textos. Y fijaros como ahora voy a poner los número 1 con comillas, precisamente porque al ponerlo con comillas, son texto. La respuesta de Nieves, que es la tercera que nos aparece dentro de la consola, es el 11. ¡11! ¿Esto qué significa? Significa, paso número 1, que en un lenguaje de programación existen varios tipos de datos. Aquí os he enseñado dos tipos de datos. Un tipo de datos son los números y otro tipo de datos son los textos. Para ponernos algo técnicos, los números se les suele llamar int o number. Cuando hablamos de textos, como por ejemplo Rubel Ángel, al hablar de textos estamos hablando de strings. En este caso, si nos ponemos a explicar la respuesta de Nieves, cada número 1 los entendía como textos, es decir, los entendía como unos strings. ¿Esto qué significa? Segunda parte importante. Cuando utilizamos el símbolo más dentro de numbers o de ints, lo que ejecutamos es una operación y literalmente sumamos. Pero cuando utilizamos el número más dentro de textos, es decir, dentro de strings, lo que hacemos es concatenar. Así que Nieves entendió que los número 1 eran textos, lo que significa que su respuesta fue la concatenación, es decir, la unión del número 1 más el número 1. Por lo tanto, su respuesta fue 11. Primera cosa, Rubius, quiero que tengas claro que tu mujer, Nieves, es programadora. Ahora, deberías de ponerle un estudio. Seguramente este vídeo no lo veas, si lo ves, dale un like, por favor, y ya sería brutal que llegase, sería la verdad que la hostia. Lo dudo bastante, así que oye, ahí está. Como reto 2020, después de tirarme todo el día en casa, me parece que no está mal. Si eres alumno mío, seguramente estarás diciendo, Edu, se te ha ido muchísimo la pinza. Correcto, parece que ya no me conoces. Cosas que tú, alumno, alumna actual, que está conmigo estudiando, quédate con estos dos conceptos. Uno, el concepto de tipos de datos. Básicamente, en un lenguaje de programación existen diferentes tipos de datos. Y aquí hemos visto los dos más básicos, números y texto. Por otra parte, también hemos visto el uso del símbolo más. Cuando el símbolo más se aplica a números, el símbolo más actúa como operador, un operador de suma. En cambio, cuando utilizamos un símbolo más con strings, es decir, con textos, lo que estamos haciendo es concatenar, o mejor dicho, en un lenguaje un poco más común, combinar dos palabras, juntar y unir dos palabras. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Bien, como un pequeño y último extra, ¿qué pasa si yo sumo una palabra más un número? Porque a lo mejor alguien dice, oye Edu, ¿qué pasa si sumas una palabra más un número? Nadie se lo preguntó nunca, yo lo voy a resolver ahora, porque para eso es mi canal de YouTube, básicamente. Imaginaros que a Nieves le hubiesen dicho, oye Nieves, ¿cuánto es el número uno más la palabra hola? La respuesta de Nieves hubiese sido uno hola, es decir, que cuando intentamos sumar diferentes valores, es decir, valores de diferente tipos de datos, en este caso un number con un string, lo que ocurre es que el más funciona como concatenación, es decir, lo que va a hacer es concatenar directamente los dos valores. Espero que este vídeo os haya gustado, que por lo menos os hayáis divertido y hayáis comprendido la diferencia entre tipos de datos, como los números y los textos, y después cómo se puede utilizar el símbolo más. Por una parte para sumar como un operador de suma aplicado a números, y por otra parte utilizando el símbolo más como un concatenador, como un combinador de palabras, es decir, unir palabras. Espero que os haya gustado y Rubius, por favor, montale un estudio a tu mujer, Nieves, que es programadora, programadora. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, crux! Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.